Mujer capta de extraña criatura parecida a Doobie de Harry Potter en la entrada de su casa. ¿Pero será real esto? ¿Por qué no me acompañas a descubrirlo? En tu canal Internauta MX. A través de las redes sociales se ha difundido una grabación captada por una cámara de seguridad que ha perturbado a varios internautas, pues en ella se ve una extraña criatura parecida a un elfo como Doobie. Como es debido, en tu canal Internauta MX nos pusimos a investigar para averiguarte qué se trataba. Al analizar el video podemos constatar que no hay edición, así que es seguro que no se trata de un CGI, una imagen creada por computadora. Observamos detalladamente el video y llegamos a una conclusión. Cuando comienza el video vemos que la sombra se para unos segundos. Yo me imagino que se prepara para pasar enfrente de la cámara. Un detalle es la luz que ilumina perfectamente al supuesto ser. También podemos afirmar que se trataba de un niño, con una prenda de tel en la cabeza que simulaba en la grabación las orejas del famoso elfo. El cuerpo amorfo de la supuesta criatura se debe a que flexionan las rodillas hacia adelante, además de que va jugando con las manos y va semidesnudo. Como siempre estos videos nos hacen pensar y preguntar varias cosas. Como, ¿por qué no muestra el video más largo? Mucho antes de que se aparezca. Pero más importante sería ver cuando el elfo desaparece de cuadro. Convenientemente el video solo dura 11 segundos y termina antes de ver para dónde se va el ser. El video original fue compartido en Facebook por Vivian Gómez, quien aseguró haber visto a un ente extraño paseándose frente a su cochera. En su perfil de Facebook podemos ver que ella tiene un hijo. Se nos ocurre que este video fue una travesura familiar para engañar a sus contactos personales en Facebook, pero se salió de control cuando esto se hizo viral. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas al respecto de este video? Déjanos tu comentario y ayudanos a descubrir este misterio. No olvides suscribirte, darle manita arriba, compartirlo en tus redes sociales. No olvides activar la campanita. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.